La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional lanzó un fondo de 5.2 millones de dólares para promover el comercio y los agronegocios en Centroamérica. El esfuerzo es acompañado por la Secretaría de Integración Centroamericana y FUSADES. Entre socios y aliados caminaron hoy representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico FUSADES y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, para lanzar un fondo de 5.2 millones de dólares y promover el comercio y los agronegocios en Centroamérica. Desde hace poco más de un año USAID implementa el proyecto regional para comercio y alianzas de mercado. El objetivo es ayudar a que los países de la región alcancen un crecimiento económico a través del comercio y las exportaciones. Y que esperemos le dé vida en el campo a ciertas acciones como por ejemplo en el tema de cadenas de valor, innovación de procesos, empaques innovadores, manejo post cosecha. Que los agronegocios son y han sido la actividad más importante en Centroamérica, además de ser el principal generador de Producto Interno Bruto, divisas y empleo para la región. El representante de USAID y el director ejecutivo de FUSADES además firmaron un convenio para el desarrollo de la investigación de productos agropecuarios. Es que FUSADES como centro de pensamiento desarrollará estudios y sistematizará mejores prácticas que puedan ser compartidas por todos los sectores de la sociedad que generen conocimiento y herramientas que nos ayuden a impulsar el crecimiento económico a través de los sectores que van a estar involucrados en este proceso. Los 5.2 millones serán dados en calidad de donación entre los proyectos de cada país de Centroamérica. José Eduardo Sánchez para Tele2.